Y ya conocemos nuestro rival, el club rumano. Sí, sí, lo conocemos, además es un equipo que conozco bien. Bueno, es el mejor equipo de Rumanía en los últimos años sin ninguna duda. Un equipo que quiere dar un salto a nivel internacional y ha hecho una buena inversión en los últimos años. Y que ha hecho una fase de grupos donde ha ganado los tres partidos de casa, incluida el Alasio, ganándolos bien, contra el Rennes también. Y contra el Celtic también, o sea, un equipo muy fuerte en casa. Que ha encajado muy pocos goles, juega un 4-2-3-1, con jugadores referencia a la selección rumana. En definitiva, cuando llegue el momento, un equipo que nos va, que lógicamente nos va a poner dificultades y que tenemos que ser capaces de superarlo, por supuesto. Bueno, aquí hay una cuestión que es el conocimiento de los clubes que nos suenan un poco más. Que siempre parece que, pero bueno, por ejemplo, insisto, ha ganado al Alasio, ha ganado al Celtic y Glasgow y ha ganado al Rennes. O sea, los tres, a tres equipos de tres buenas ligas y que han hecho buenas temporadas el año pasado en las ligas. Evidentemente, hay muchos equipos buenos hoy en día. Lo más importante es cómo estés tú y cómo rindas tú. Y eso es lo que tendremos que hacer cuando llegue el momento. Estar bien, estar fuertes y, lógicamente, con la confianza en pasar la eliminatoria ante un buen rival. Yo creo que hay un factor que es absolutamente desproporcionado, que es el gol doble en la vuelta, en la prórroga. Creo que es un factor que perjudica al equipo que juega en casa esa prórroga. Pero bueno, eso es otra historia, evidentemente. A mí, sinceramente, jugar en casa o fuera no me parece que sea demasiado importante. Si me preguntas cuál es mi prioridad, sería el no tener la posibilidad, en caso de igualdad, de tener esa desventaja en caso de prórroga. Sí, sí, queda muchísimo trabajo por hacer por delante. Ahora tenemos ya una semana importante con el inicio de la Copa, por supuesto, en una competición y un formato nuevo, donde, lógicamente, la Copa vuelve a esa situación de partido único que la hace mucho más atractiva y, lógicamente, donde va a haber muchas sorpresas. Y hoy trataremos de no ser una de las sorpresas haciendo un buen partido ante el Bremantinos y, luego, lógicamente, jugando el último partido de este año de Liga, en el que queremos, por supuesto, conseguir los tres puntos.